Nos encontramos tú y yo y un pequeño mar a nuestros pies Se suceden al vacío mis latidos Y me empujas por verme caer Solo es tú y yo Y una luz que no alumbras de un hilo Suficiente para ver Que todo es tan frágil A veces me ves Como fruta que se oxida A veces tan fácil Como mirar debajo de tus pies A veces me ves Como me arranca la piel Que nos transformará Reciclando los días Solo es tú y yo Cruda luz que no alumbras destinos Puedo llegar a entender Que todo puede ser tan cruel Tan cruel Tan cruel Tan fácil Como huir pero al revés Tan frágil Y todo no lo cura la miel Tan fácil Como caer otra vez Y un mar debajo de tus pies Tan fácil Como huir pero al revés Tan frágil Y todo no lo cura la miel Y todo no lo cura la miel Y un mar debajo de tus pies Y un mar debajo de tus pies Tan fácil Como huir pero al revés Tan frágil Y todo no lo cura la miel Y un mar debajo de tus pies Tan fácil Tan fácil Como caer otra vez Y un mar debajo de tus pies Tan fácil Como huir pero al revés Tan frágil Si todo no lo cura la miel Tan fácil Como caer otra vez Y un mar debajo de tus pies Un mar debajo de tus pies